La verdad que es algo que veníamos barajando como una posibilidad, ahora tenemos la confirmación de fuentes judiciales. Concretamente la información es que Mariana Nanis pidió judicialmente la declaración de insanía de Claudio Polcanigia y su internación inmediata. Esta es una presentación que oficializó el viernes pasado, es un expediente que presentó bajo la carátula determinación de capacidades. Ella lo que cree es que por sus adicciones, estoy siguiendo su discurso y lo que dice es expediente, ella cree que él está limitado en sus capacidades, que está insano y pide la intervención del cuerpo médico forense para que determine cuál es el cuadro psiquiátrico de Claudio Polcanigia. No sé mucho qué dice la ley, pero entiendo que nadie puede ser internado contra su propia voluntad, aún cuando se trata... Por eso está dando intervención judicial, ella judicializa el tema para que sea el cuerpo médico forense el que determine el cuadro de situación y en ese caso la jueza en función del dictamen diga amerita la internación o no la amerita. Nosotros pusimos hablando del abogado de Canigia y dice que está perfecto. Pero qué pasa, Mariana, dicen que cuando es peligroso para terceras personas sí puede ser internado por... Es muy... A ver... En este caso, completo la información. Lo que me dicen de fuentes judiciales es que hay una jueza interviniente, no me quieren dar el detalle del juzgado, pero me dicen que hay una jueza que incluso ya habría redactado una cautelar, una cautelar para mandar un oficio en el caso de que él no se presente espontáneamente hacer este estudio, este análisis en el cuerpo médico forense. En ese caso habría intervención del SAME psiquiátrico, intervención del SAME psiquiátrico, y en el caso de que él no se encontrara en el país, pedirían la intervención de Interpol para que llegue a la Argentina, comparezca y se preste a esta situación. Te completo con esto, si Mariana Nanis lograra, a través de su cuerpo de abogados, que la justicia declarara insano a Claudio Polcanigia, ella está pidiendo en ese contexto la curatela y pasaría a ser la administradora de todos sus bienes. Esto es información confirmada por fuentes judiciales. Los jueces, no es que llegue a un pedido de una Mariana Nanis X y lo mandan a la persona, al cuerpo médico forense, porque el cuerpo médico forense no daría abasto si tuviera que resolver cada uno de los conflictos familiares que andan por ahí. Evaluará el pedido, verá si hay algún indicio. Obviamente, está en la presentación que hizo ella. Es de parte de Nanis. Verá, en ese caso, si el juez lo llega a considerar, porque también puede considerar que la que necesita ser analizada es ella. ¿Puede él hacer, por ejemplo, el SAME? No, ahí soy irónico. Lo que te quiero decir es que en estos asuntos de locos, en estos asuntos de mucha locura, lo más probable es que a mí me costaría creer que el juez acceda a mandarlo a este hombre, al cuerpo médico forense, para que se le haga un análisis psiquiátrico. Y es muy difícil, pero muy difícil.